Muy importante el trabajo investigativo que se ha realizado por parte de la universidad acá en nuestro municipio de Lanchito, donde se ha levantado una investigación económica y viendo los resultados son muy buenos, que se han presentado a diferentes autoridades como la Cámara de Comercio, autoridades municipales, alumnos que también se han hecho presentes en esta importante venda. Bueno, sí, muy satisfecha de poder presentar los resultados de la sexta encuesta socioeconómica familiar que se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre del año 2023. Estamos por iniciar ahorita en noviembre la séptima encuesta socioeconómica. Este es un estudio sistemático que la Universidad Nacional está haciendo en un esfuerzo por dar información vital para los tomadores de decisiones. Cómo está el nivel de desempleo, el nivel de reinserción laboral, cómo está la composición de los hogares, cuáles son las expectativas que tienen las personas que componen dichos hogares respecto a la economía, respecto a la política, a la distribución de sus ingresos, qué les preocupa más. Toda esa información fue la que hoy pudimos compartir con tres alcaldes que nos acompañaron. Había confirmado ocho alcaldes, pero al final solo se presentaron tres. Sí, bien, la verdad es que definitivamente sí es un importante evento, ya que se presentaron los resultados de una investigación que se hizo a través del Instituto de Investigación Económica y Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual participaron compañeros nuestros de UNACAMPUS YORO, y definitivamente se presentaron muy buenos resultados. Lo que nosotros queremos también con esta presentación es que definitivamente los tomadores de decisiones vean la realidad de lo que se está encontrando. Entonces, con ello, que puedan tomar decisiones orientadas a mejorar los procesos. La verdad, estos son unos eventos que hemos estado haciendo en toda la parte del Ritual Atlántico. Este es el tercer evento que hacemos, lo hicimos el miércoles, estuvimos en TELA. Ayer en la Ceiba y hoy aquí en Onanchito. ¿Qué es lo que estamos presentando? Estamos presentando productos de investigación que hemos hecho con la red de investigadores del IESUNA, en el cual tenemos tres, cuatro docentes en UNAYORO, UNACAMPUS YORO. Entonces, estamos presentando el trabajo que la red de la región, investigadores de la región, han hecho. Entonces, queremos como Instituto de Investigaciones presentar el producto de sus investigadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos información de desempleo. Tenemos que, algo muy interesante que hallamos, que encontramos es que el desempleo, según la información, a diciembre del año pasado, de la UNA es 6.9%. En el Litor Atlántico, en esta región, es 5. Estamos por debajo del desempleo a nivel nacional. Eso es algo interesante. Y también, otros datos que tenemos es el índice de confianza del consumidor, que también resulta datos importantes, interesantes, porque a nivel nacional es 59% el índice de confianza de los consumidores a nivel nacional. Yo siempre les digo que yo nunca aparto las invitaciones, siempre me hago presente porque en cada reunión hay algo muy importante para nuestro querido municipio. Y mire, Olanchito, Yoro y Jocón, pero gracias a Dios aquí andamos los tres representantes. Y yo digo que la universidad ha hecho una buena propuesta, un buen proyecto. Ahí lo llevamos para ver qué nos resulta, a ver qué le damos. Nosotros en la universidad, en Yoro, también tenemos universidad. Ojalá que se enfoquen a esto también. Y agradecida con Dios por esta oportunidad de haber llegado. Así es, hemos venido atendiendo la invitación de la Universidad Autónoma Campus Yoro, donde nos han presentado un procedimiento investigativo que la universidad ha llevado a cabo en toda la región del litoral atlántico, que incluye cuatro departamentos, y que son datos de vital importancia para que autoridades locales, gobierno central, cámaras de comercio, inversionistas en general, tomemos en cuenta para ver cómo poder tomar las mejores decisiones que vengan a tener un impacto positivo en el desarrollo de todos los municipios que componemos toda esta región del litoral atlántico. Para Olanchito TV Canal 23, con la imagen de Renan Vázquez, un informe de Luis del Arca. Gracias.